¡Reyes de Oaxaca! ¡Los reyes de Oaxaca! ¡Los reyes de Oaxaca! ¡Adrián Solano y los reyes de Oaxaca! ¡Adrián Solano y los reyes de Oaxaca! Cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¡Iniciamos! Adrián Zulano y los Reyes de Marca. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.